Tonto que retienda, cuento una leyenda, que a la hembra gitana concurre a la luna hasta el amanecer. Llorando venía, al llegar el día desposaron tu calé. Mientras otro hombre fiel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que me engendres a él. Que hay que echar de bola, para no estar sola, como me irá querer. Luna quiere ser padre, y no encuentras querer que te haga mujer. Viva luna de plata, me pretende deshacer con un niño de pie. Viva luna de plata, me puedes viajar con una lección de la luna. Perdido de luna Manita se encanta No siento sin par Yo, yo no me toca yo Luna quiere ser padre Y no podrás querer Que te haga mujer Dime luna temprana Que pretendes hacer Con un guiño de tierra Luna, luna Y nada creerse Que es un rato Solo su mujer Cuchillo en mar ¿De quién es un hijo? Más y medio fijo Y de muerte me hirió Loco se salvó Tome en pie y brazos Y le haga dolor Luna quiere ser madre Y no podrás querer Que te haga mujer Dime luna de placa Que pretendes hacer Con un guiño De muerte me hirió ¡Puede de la luna! ¡Puede de la luna! ¡Puede de la luna! Para hacerle una cuna Y si el niño llora Me cuento la luna Para hacerle una cuna